Jere Molina para Impacto Deportivo de la Villa Deportiva Bueno, análisis de la victoria ahí frente a Villa Vista Fue un partido muy duro, muy trabado, creo que encontramos el gol al final No nos vimos locos, confiamos nosotros Y bueno, al último una escapada de Luka, filtió un pase y quedó mano a mano y bueno, hizo un golaz, así que aguanto muy bien ¿Crees que jugaron mejor en el segundo tiempo, por ahí en el primero? Sí ¿Mucho viento se le costó? Sí, no, puede ser que entramos un poco, estamos un poco presionados, no estamos muy concentrados capaz al principio El segundo tiempo reaccionamos mejor, nos planteamos más y creo que planteamos mucho mejor partido ¿Qué cambios hicieron de la derrota del fin de semana pasado? Creo que un cambio de mentalidad, más que nada, plantearnos unas mejores metas y estar tranquilo, confiar en el grupo y afianzar el grupo, creo que eso es muy claro ¿En lo individual cómo te venís sintiendo? Bueno, hoy fuiste titular Sí, me siento muy bien, no venía jugando, hoy jugué titular y jugué todo el partido, creo que traté de colaborar con el equipo y bueno, por ese lado me siento muy bien ¿Venís bien físicamente, preparado mentalmente para seguir siendo titular? Sí, vengo preparado, después hay más la decisión del técnico, pero yo voy a poner todo de mí y estoy tranquilo con que estoy haciendo las cosas bien Bueno, un mensaje que le quieras dar al hincha independiente Al hincha, de que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando la semana, todo un grupo muy comprometido y un grupo muy lindo Y la verdad que disfrutamos mucho acá con la cancha de la gente, agradecemos que vengan acá a ver la partida Y que vamos a seguir metiendo todo, vamos a seguir peleando la punta Bueno, muchísimas gracias y suerte No, no